Una vez que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, rindió su cuarto informe de actividades, se espera que en breve puedan ser calendarizadas las comparecencias de sus secretarios, entre los que se destaca el de la titular de Educación en la entidad Ana Isabel Vázquez Jiménez. Y es que el diputado presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología en el Congreso local, Eduardo Martínez Arcila, destacó que es importante conocer cómo esta secretaría enfrentó la pandemia. Se necesita tener cifras duras de cuántos estudiantes están tomando las clases a distancia o quiénes tienen dificultades, así como también se tiene que aclarar qué pasó con el recurso público que no se ejerció por el cierre de los planteles educativos, pero también qué se vislumbra en materia de presupuesto para el próximo año. Tenemos que ver exactamente y conocer cómo se ha enfrentado la pandemia, ya detalle los números. A nosotros nos interesa mucho saber qué está pasando con los estudiantes, si todos están o no tomando sus clases a distancia y donde no están tomándola, qué se va a hacer, cómo se va a atender. La prioridad creo que debe ser en este momento la comunidad estudiantil, qué están haciendo, dónde están y qué se espera para cerrar este año. Hay ejercicio de recurso público que evidentemente no se ejerció porque estaban cerradas las escuelas, dónde se invirtió, si se mantuvo en el sector educativo o se reasignó a una área prioritaria como puede ser la salud. Y finalmente ver cómo vislumbra el año que viene en materia presupuestal, que eso es muy importante, saber cómo vamos a dotar de recursos al sector educativo del Estado. Refirió que hasta el momento la secretaria no ha dado un informe de qué zonas presentan dificultades para la educación a distancia por la falta de internet, de televisión o de computadoras, pero se espera tener todos estos datos en esta comparecencia. No tenemos un reporte exacto, es algo que la Secretaría de Educación no nos ha dado a conocer y que es algo que seguramente en su comparecencia nos tiene que dejar claro, porque tenemos que saber dónde está el problema para poder resolverlo. Yo espero que estén tomando las medidas adecuadas. No es fácil, también eso hay que reconocerlo. Ningún sistema de educación en el mundo está preparado para una contingencia tan larga como la que estamos viviendo y que amenaza conseguir en el mismo estatus de educación a distancia, pero ya venimos desde marzo. Yo creo que ya ha sido tiempo suficiente para tener un diagnóstico claro de qué zonas del Estado no tienen cobertura de internet y no tienen cobertura incluso de señal de televisión o simple y sencillamente aún en zonas urbanas hay familias que no tienen para el internet y en algunas ocasiones no tienen para una televisión o ni siquiera tienen para computadoras. Y ese es el verdadero reto, me parece, de la educación en este momento en el país y en Quintana Roo. Además, el funcionario catalogó como incompetente al IMSS de Quintana Roo por permitir la aglomeración en la subdelegación de Cancún por parte de alumnos que ingresarán a preparatoria y quienes necesitan su número de seguridad social. Esa es la prueba perfecta cuando una autoridad es rebasada por incompetente, esa es la realidad. Yo no puedo calificar de otra manera más que totalmente una incompetencia de la delegación del seguro, que yo les decía ayer que irónicamente cuando los jóvenes van por su seguro, pues arriesgan su vida. Esa es la realidad. Lo que sucedió ayer no tiene justificación alguna, existen las plataformas. Si se rebasó la plataforma, pues tenían que preverlo. No es la primera vez que se da este trámite, año con año se va dando este trámite. Esto es un llamado enérgico al seguro, a la delegación, a que tenga mucho cuidado porque lo que hizo ayer fue exponer de manera irresponsable la salud de cientos de jóvenes estudiantes de Quintana Roo, que lo único que están buscando es la oportunidad de estudiar y tan es así que arriesgando su integridad, arriesgando su salud, fueron a hacer este trámite que reitero, no podía haber sido de esa manera. Al momento de saber que se saturó, deberán haber cancelado. Yo sé que la Secretaría de Educación ya detuvo este requisito para que puedan continuar en lo que el IMSS adecua sus tecnologías para poder aceptar todo este caudal de jóvenes estudiantes. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.